¿Qué es la medicina clínica? 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 Por lo cual, daos la bienvenida, tenemos encantado de vuestras preguntas y creemos que somos una especialidad que podemos ofrecer una habilitación y no solo un título para cualquiera de vuestras vocaciones dentro del mundo. Muchas gracias, Ramón. Yo ahora quería que Uriol nos explicara un poco... Yo creo que si te presentas y un poco... Bueno, yo soy Uriol Sendino, soy tutor de residentes y adjunto de la unidad de endoscopia digestiva y como más o menos ya los compañeros han comentado todo, yo os quería comentar más directamente acerca de la endoscopia, que yo sé que habitualmente es una parte de la residencia o de la especialidad que os interesa mucho. La endoscopia, como habéis visto, durante la residencia haréis 12 meses de endoscopia. Esto hace unos años, cuando teníamos un residente menos, eran menos meses por una cuestión logística. Me parece que hacéis 7 o 8 meses, pero ahora hacéis 12 meses. Con lo cual yo creo que es una rotación amplia para poder salir muy bien formados en endoscopia. Como ha comentado el doctor Balaguer, somos un centro que hacemos muchísima endoscopia, más de 15.000 pruebas. Lo más importante, obviamente, es que aprendáis la endoscopia básica, gastroscopias, colonoscopias y los procedimientos básicos, pero también tendréis la oportunidad de iniciaros un poquito en, sobre todo, mirar y ver qué os puede gustar más en endoscopia avanzada que también hacemos, tanto de condoscopia como con angiografía, como disección, cápsula, enteroscopia, etc. O sea que yo creo que es una rotación que está actualmente muy bien. A nivel docente salís muy bien preparados, daréis mucho volumen de pruebas, que es lo importante, y en una unidad que yo creo que está muy bien estructurada para la docencia y para aprender tanto la habilidad como las indicaciones cuando hay que hacerla y cuando no hay que hacer la endoscopia. O sea que, si os preocupa el tema de la endoscopia, creo que actualmente somos un centro muy, muy bueno para venir a aprender endoscopia. Y quizá otra cosa que vale la pena destacar, Joaquín, no sé si tú les puedes explicar el volumen de endoscopia también, que se hacen las guardias, endoscopia urgente y con complicaciones graves, ¿no? Y cómo sales de bien de seguro en el manejo de estos pacientes. Sí, sí. Bueno, nuestras guardias son bastante completas. De hecho, son dos adjuntos y un residente porque el volumen de cosas es importante, pero no es algo que no podamos sobrellevar. Y el volumen alto significa que vamos a aprender muchísimo. Hacemos bastante endoscopia durante las guardias, vemos pacientes de UCI y luego vemos pacientes de urgencias que ingresan en el servicio de pato de gastroenterología. Y nada, esto nos sirve mucho para la formación. Vemos bastante todo. Y endoscopia, como decía la doctora Londoño, vemos bastante endoscopia urgentes, es variable, es verdad, pero yo creo que en promedio hacemos dos en una guardia y esto nos permite complementar bastante la formación. Endoscopia de urgencias es distinta que la que se hace programada, así que nada, es bastante completo. Muy bien. Pues yo creo que otra cosa que vale la pena mencionar es que aquí en el hospital o siempre cuando vas a preguntar a otros sitios, hay muchos mitos sobre el clínico. Siempre me gusta decir esto porque en el hospital se trabaja muy bien, la gente es amable, la gente no compite o si compite es por mejoría personal, pero no competimos el uno contra el otro, todo el mundo se lleva bien. No sé si pasas a la siguiente diapositiva, que los residentes salen, salimos los adjuntos con los residentes, hay vida social, trabajamos a gusto, trabajamos mucho, pero trabajamos muy bien, se aprende mucho. No solamente se hace investigación, que también hay un mito que aquí solamente se hace investigación, no, hacemos investigación, pero aparte de eso visitamos muchos pacientes y una de las cosas que a mí más me gusta es que se aprende una cosa que es que cada vez vas adquiriendo más responsabilidad. Y te va formando no solo en el conocimiento de la enfermedad, sino en el manejo del paciente, no. Aparte de aprender el conocimiento, vas adquiriendo a medida que pasa el tiempo herramientas para ser una persona independiente como especialista en el manejo de la patología de digestivo y de hígado, no. José Ramón, si quieres añadir algo. Sí, la verdad es que yo creo que hay una vida balanceada. Yo tampoco me iría a hacer una residencia que es solo famosa porque se hacen las fuerzas más grandes, no. Yo creo que es verdad que es uno de los hospitales más prestigiosos de España y es verdad que probablemente hacer la residencia aquí te da un extra de prestigio, etcétera, para luego obtener un puesto de trabajo, para poder tener una vida balanceada, etcétera. Pero como dice María, aquí lo primero para nosotros es la clínica. La investigación, que somos muy activos, se hace siempre a partir de una clínica muy bien estructurada y de excelencia, ¿vale? Y también, pues lógicamente, hay docentes muy experimentados aquí que os pueden dar la otra vertiente. Yo creo que hacer la residencia en el clínico, en mi opinión, siempre te da un punto extra en el currículo para luego poder acceder con más facilidad a puestos de trabajo. Pues ahora os damos la palabra. No sé si alguno de las personas que está conectada, quieres preguntarnos alguna cosa, puedes quitar la cámara o el micro o sin cámara, con cámara o escribir alguna pregunta. Supongo que tienes preguntas. Ya sé que algunos a lo mejor pueden venir mañana de forma presencial, pero bueno, aquí tenemos este ratito dedicado a vosotros y podemos responder todas las preguntas que hay, ¿no? ¿Qué nos preguntan siempre? Si las guardias se libran. Sí, de hecho una pregunta muy frecuente. Las guardias se libran todas. Luego preguntan mucho qué tal la relación en el trabajo, que la verdad que como ya habías mencionado antes, es todo súper bien. Entre las residentes nos llevamos muy bien y con los adjuntos también muy bien. Con el resto de las especialidades es lo mismo, así que no lo sé. Esta parte no es algo que debería echarlo para atrás en ningún caso. Y también siempre nos preguntan Joaquín a qué hora se sale de trabajar, porque claro, el mito es de que, bueno, mito o a lo mejor un poquito realidad, ¿no? Pero que aquí todo el mundo trabaja hasta las nueve días de la noche. ¿Qué nos puedes decir? ¿Esto es verdad o no? Nuestro horario habitual es de nueve a cinco y en general en casi todas las rotaciones se cumplen. Es verdad que hay algunas salas que a veces hay un poco más de que los pacientes son más complejos y hay más complicaciones. Y tú como estás a cargo de una sala no te quieres, no, bueno, no quieres dejar el problema allí solo a la guardia y muchas veces te quedas tiempo después resolviéndolo. Pero son algunos días aislados que sí que salimos más tarde. Se hizo siete, pero en alguna rotación en particular. En general se cumple el horario y si es que somos... Y yo creo que esto también fue un poco más en el contexto del COVID que sí que se quedaban algunas rotaciones un poco más desprotegidas porque faltaba gente, pero en general siempre salimos a las cinco. Y no sé si Uriol a lo mejor... Sí, bueno, yo quería incidir un poco en lo que has comentado tú antes, ¿no? Yo hice la residencia aquí, igual que María, y aún recuerdo cuando hice el MIR y fui a preguntar a todos los hospitales de Barcelona acerca de digestivo porque era lo que quería hacer, quería hacer digestivo. Y efectivamente me llamó la atención que en otros hospitales se hacían comentarios sobre que había muy mal ambiente en el clínico, que había mucha competitividad, que solamente hacíamos ciencia y no hacíamos clínica. Y luego lo que me encontré no tenía nada que ver con todo eso. Desde el punto de vista de la ciencia, os estoy hablando de hace ya casi 20 años, cuando empecé la residencia, hacíamos poquita ciencia y 95% de lo que hacíamos era clínica, pero clínica a tope. No sé si os habéis fijado el tipo de rotaciones que tenemos. Son rotaciones de sala, endoscopia, UCI... Continuamente estás haciendo asistencia. Yo creo que ha mejorado mucho en aspectos como el horario que comentaba ahora Joaquín, el hecho de tener un cuarto residente ha ayudado mucho a que el horario sea... Digamos, se adecue más a ese horario de 9 a 5, a que incluso se pueda hacer más endoscopia, a que el sobretrabajo asistencial que teníamos ahora sea, digamos, yo diría muy equilibrado. Y sí que es verdad que hay un plus de poderte dedicar a cosas científicas porque hay mucha parte de investigación y de estudios en marcha, pero que yo creo que lo que aporta precisamente es abrirte otra puerta interesante dentro de tu día a día y de lo que vas a ser como médico. Con lo cual, como os comento, yo creo que actualmente es una residencia muy completa aquí y muy equilibrada. Y en cuanto al ambiente de los residentes, yo lo que me encontré es un ambiente espectacular porque hay una especie de paternalismo entre residentes. Los R4 y los R2 normalmente pasan mucho tiempo juntos. Y básicamente lo que hay es como una escuela de que el propio residente, a medida que va creciendo, va ayudando y va, digamos, enseñando mucho al residente pequeño. Obviamente con toda la tutorización de los adjuntos, pero yo en cuanto a competitividad entre residentes es algo que no he visto en mi vida y más bien todo lo contrario. O sea, el ambiente siempre me ha parecido espectacular. Bueno, remarcar eso porque lo recuerdo mucho cuando yo fui a, también cuando estaba en vuestro lugar, digamos, ¿no? Y bueno, nada más por mi parte. Pues no sé si Marcos, Joana, Marta, alguno de vosotros, no sé si tienes alguna pregunta. Mientras se nos acaba el tiempo, me quedan cinco minutos. Ramón, ¿tú qué destacarías? Pero tú también hiciste la residencia aquí. ¿Qué es lo que más te gustó? A ver, yo soy de Valencia y me acuerdo que además mi padre era jefe allí en Valencia y quería hacer la residencia en Valencia, pero yo quería venir al mejor sitio. Número uno, quería formarme lo mejor posible y es verdad que recuerdo que además de formarme lo mejor posible, fueron los años en que mejor me lo pasé. Por lo cual, es mentir también que sea incompatible formarse bien con pasárselo bien, que en toda mi vida siempre he intentado tener una vida balanceada y es una decisión que nunca me he arrepentido. Y yo siempre digo que el clínico no solo hace medicina, sino la crea. Está en un sitio con muchos de los mejores especialistas, caray. Y esto al final se nota. Y lo del ambiente, pues eso también depende de las personas. Hay gente que sale más y que sale menos. Pero cuando eras joven, pues podías permitirte salir y al día siguiente estabas freso, cosa que ahora ya no puedo. Y Joaquín, ¿tú qué es lo que más te ha gustado de la residencia? ¿Y volverías a hacerla aquí o no? Bueno, pregunta difícil, no. Lo haría seguro aquí. No sé qué parte en particular podría destacar. Me ha gustado mucho todo. Las personas que he conocido, yo creo que es de las cosas más importantes, sí. Con mis QRs, que somos cuatro en total, nos llevamos muy, muy bien. Tres nos quedaremos seguros y me alegra mucho seguir viéndolos. Y luego también tengo un grupo importante que he formado, porque yo soy de fuera, yo soy de Chile. Y a la gente que he conocido, es la gente del hospital. Así que mi grupo está allí. Y yo creo que lo más importante que tengo es eso. Y paralelo a lo que he aprendido, que evidentemente me siento muy tranquilo y muy bien con todo lo que he aprendido. Faltaría un aspecto que no hemos comentado, creo, el tema de la posibilidad del premio, bueno, el contrato, ¿no? Fin de residencia. Cuando en el hospital, cuando se acaba la residencia, pues existe la posibilidad de aplicar a, no sé si son 15, bueno, va variando, 17, residentes pueden aplicar a un contrato de dos años de investigación. Y bueno, yo creo que es algo, yo cuando escogí la residencia aquí, que no existía esto, pero existían lo que se llamaban becas fin de residencia, que eran becas de un año, pues fue un aspecto también que me pareció muy interesante. El hecho de acabar la residencia y poderte seguir formando, que te dieran esa oportunidad de poderte seguir formando con un sueldo, con una retribución al final de la residencia, ¿no? Y ahora, pues hay esos 17 contratos de final de residencia de dos años, que yo creo que también es un aspecto muy importante que podéis valorar, porque esto sí que es único en el hospital y es súper, súper interesante y súper, súper bueno. Sí, yo creo que queda ya para terminar, ¿no? ¿Hay una pregunta? No, no, no. Pues ya para terminar, yo creo que, pues muchas gracias por conectaros, espero que mañana, que es el día de la jornada Puertas Abiertas Presencial, puedas estar todos por aquí, a alguno de nosotros, porque somos cuatro tutores, otro de nosotros estará ayudándoos para conocer también el hospital y los dos servicios, gastroenterología y patología, también estará Joaquín, con vosotros, por si querés estar con él y venir a conocer nuestro servicio, de verdad que estamos encantados de que vengan, todos hemos formado aquí, este hospital es maravilloso, porque el hospital, la verdad es que funciona súper bien, la gente es súper agradable, como ha dicho Ramón, gran parte de las cosas que hacemos en digestivo, gastroenterología y patología, se han hecho aquí, se han creado aquí, y estaréis trabajando al lado de gente, pues, muy buena y muy agradable. Entonces, pues, aquí estamos, si tienes alguna duda, alguna pregunta, los correos están ahí, los, las cuentas de Twitter también están ahí, nos puedes preguntar a cualquiera por correo interno del Twitter o de email, y aquí estamos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.